Para cualquier gobierno, transparentar implica la responsabilidad de rendir cuentas, de decirle claramente a los gobernados qué está haciendo, de manera permanente y especialmente en los sistemas de democracia representativa que son caracterizados por procesos deliberativos plurales e incluyentes. No puede haber un gobierno que se diga democrático sin transparencia.